El proyecto ARI lo que pretende es poner a disposición de los pacientes las últimas novedades que hay y los últimos recursos que hay para el tratamiento de situaciones en las que sin estos tratamientos los pacientes tendrían una curación difícil. ¿Cuál es el último tratamiento disponible en el momento actual para tratar pacientes con una leucemia aguda linfoblástica resistente al tratamiento? Pues tiene una palabra que se llama CARS, que es lo que intentamos que el proyecto ARI consiga recursos para poder desarrollarlo. Por desgracia en España no tenemos a nuestra disposición el CAR para poderlo dar a nuestros pacientes. Pero sí que tenemos en el laboratorio, tenemos gente, tenemos personas desde el servicio de inmunología, desde el grupo de trasplante, desde personas en el laboratorio de investigación básica capaces de poder montar este CAR. Tenemos la tecnología, hemos empezado a hacerlo, pero necesitamos un pequeño empuje, necesitamos un empujón para poder hacer que estos linfocitos CAR puedan estar a disposición de nuestros pacientes en los pocos meses, sin tener que estos pacientes quizá tengan que pensar en los próximos meses en tenerse que ir a otro país, en concreto a Norteamérica. ¡Gracias!